Una muestra de que existiría un pacto entre el candidato del PAN a la alcaldía de León Héctor López Santillana y la alcaldesa con licencia del PRI, Bárbara Botello, es que el actual secretario de Ayuntamiento, que forma parte del grupo compacto de Botello, Luis Fernando Gómez, intentó sacar ya el uso del suelo precisamente para este parque industrial de Santana del Conde como un asunto de urgente y obvia resolución, justo lo que dice Oscar Pons. Esto ocurrió en la última sesión de ayuntamiento previa a las elecciones. Quien asegura esto es el regidor del PRI, Alejandro Konhauser Obregón, quien dice que está convencido de que la conversación, la famosa conversación de WhatsApp entre Bárbara Botello y López Santillana es real. Dijo que las negociaciones entre el panista y la alcaldesa con licencia iniciaron al menos desde principios de abril, justo cuando arrancaron las campañas. También dijo que hay funcionarios cercanos a Bárbara Botello, todavía presentes en la administración, que trabajan en contra de la campaña de José Ángel Córdoba Villalobos, el abanderado de PRI, Verde, Nueva Alianza. Esto dijo hoy Alejandro Konhauser, con el ruido que sigue produciendo la posible alianza o complicidad, quizás entre Bárbara Botello y Héctor López Santillana. Lamentablemente se quiso hacer la semana pasada, queriendo guiar al ayuntamiento a cometer una ilegalidad. La semana pasada, totalmente espaldas de ciertos miembros del ayuntamiento, de los miembros del ayuntamiento no afines al barbarismo, se quiso sacar un acuerdo de ayuntamiento de urgente y obvia resolución para aprobar algunas cuestiones respecto al parque industrial de Santana. Se quería sacar con los afines al barbarismo y con los panistas, lo cual demuestra claramente el acuerdo que hay entre Pan y Bárbara, o entre Héctor López y Bárbara. Un acuerdo de ayuntamiento que no es necesario sacar por urgente y obvia resolución porque se está trabajando en las dependencias sin plan y desarrollo urbano y que necesita cumplir con todos sus requisitos legales para que sea aprobado. Entonces, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué antes de la elección?